¿Qué tal? Muchísimas gracias por regalarme de tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yer y hoy voy a estar jugando un poco de Bastion. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like y el que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar nada más, acompáñame. Bien, ok, vámonos. Los jardines, ¿dónde había? Oh, en Babilonia era que estaban los jardines colgantes. Los muertos me dan la bienvenida con brazos abiertos, dice. Todos se ven cenizas oscuro. La calamidad se llevó a todos después de todo. Los niños vean un avión y se vean los ojos de todo el mundo. Oh, veo caras congeladas por todos lados. No quiero verlos, dice. No de esta manera. Me gusta la manera en que lo narran. Me pregunto de quién será la voz. Estos nunca vieron la calamidad venir, dice. Pero alguien sí, alguien cercano. Alguien sí le vio a alguien cercano, dice. Alguien que no es como Mr. Beckley y su esposa chiquita, dice. Fue alguien como yo. Oh, ahí está, mire. Hay alguien con vida. Me cuesta un poquito llegar hacia él, dice. Pero no voy a parar, dice. Sea lo que sea que tenga que hacer, no voy a parar. Tengo tantas preguntas después de todo. Pero no tengo tiempo para respuestas, dice. Los hermanos Tundra no lograron sobrevivir. Nunca supieron cómo era todo detrás de las paredes. Oh, ni el niño pájaro, dice. Los Jawsons tampoco lo sobrevivieron. Grady Sr. y Grady Jr. tampoco lo lograron. Pero él, él sobrevivió. Oh, ahí está. El chico encuentra pruebas de que ese hombre no es de por acá. Solo piensa. Sin ese hombre, no estuviéramos acá nosotros ahora, dice. ¿O sí? El core sobrevive también, dice. ¿Qué? Oh, ahí está el core. Ese niño, el chamaco hace lo que tiene que hacer. ¿Y luego? ¿Qué le dices a un hombre que ha visto demasiado? El chico no tiene clave. Pero él dice esto. Tenemos que irnos. Por favor. Guau, eso me lo llevo de regreso a nuestro hogar, al Bastien. Es un caballero, dice. Se llama Esolf. Se llama Esolf. No puede esconder que es un mura. O gente como él nunca ha sido comunes verlos en Zelandia. Se alegra de ver una cara con vida de dos. Dice, el chamaco y yo nos presentamos a él y a cada uno, dice. Por primera vez. Oh, ahorita el que está narrando es el viejo. No somos nosotros. Oh, yo no me había dado cuenta de eso hasta ahora. El que está narrando es el señor. El extranjero. No es el muchacho. Por eso siempre habla en tercera persona. The Kid. Ah, él está contando nuestra historia. Ura Sigil, 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 Sigil. Ajá. Ask about Ura Sigil. We fought the Ura a decadas ago. Peleamos con los Ura hace muchas décadas, dice eso. Ahora las cosas son distintas entre nosotros. City Crest. Crystal Barret. Ah. Bronze Spyglass. Oh, cosas de las que podemos hablar. Ok, ok, ok. Su casa estaba más hacia el este. Todos perdimos a gente querida, dice, cuando la calamidad. Al menos la calamidad no tocó las estrellas. Él nació en el terminal de Tazzo. Lo mandaron a una misión de paz con nuestra ciudad. Y aquí se quedó a vivir desde ese entonces. Ok. Ok. A ver, a ver. Eso parece que ya no hay más que podamos hacer acá. Destilería. 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 uro. Destilería. 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 Bueno, mirá lo que tenemos aquí. Cuando algo se pierde, aquí lo llevan y el otro es el memorial. Vamos a hacer el primero. Ok, fragmentos del viejo mundo y los hace como eran en su tiempo de nuevo, dice. ¿Qué será esto? Oh, son ataques con movilidades que pueden cortar incluso la armadura más difícil. No, pero material. Oh, esta sí, esta es para subirle material, para mejorar un arma. Esta es la macheta, se me hace. Aha, something sharp. War machete. Oh, qué buena onda. O sea, podemos usar este, yo creo que me conviene. A ver, me conviene este. 25 damage using secret skills. Oh, ok. ¿Qué otro está? Está el bastien bourbon. Two health tonic capacity. Oh, tiene la capacidad de dos bebidas que me curen. Oh, y las bebidas de salud me llenan la vida por completo. Ya no es un porcentaje, sino por completo. Eso tiene que ver con bloquear y yo casi no bloqueo mucho. Automáticamente retaliate when injured. Ok. Ah, ok. Me llama la atención esta habilidad. Tengo 1187. Oh, es bastante dinero que tenemos. Pero me pregunto si voy a poder agarrar este y luego este. ¿Sabes qué? Vamos a agarrar este primero. All it takes is some fragments. And the bastien makes it clean. Oh, sí, sí puedo. Nice. Ok, ok, ok. Sí, yo creo que mejor... Oh, ¿saben qué? La que nos cura. Vale 300, pero vale la pena. Todavía tenemos 500. Nice. Ah, qué buena onda está eso. Ok. Bien, vamos a subirle a nuestra arma. 20% crítico, chance crítico. Ataca, attacks, crippled foes. O este ataque deja a los enemigos como inválidos. Dice... Atacks dealt over time. Atacks dealt over time. Atacks dealt damage over time. Ok. Hmm. Oh, ese ya lo teníamos. Ah, el que tenemos ahorita era este de acá. Ah, ok, ok. Ah... Vamos a ver. Ataque crítico 100%. Ok. ¿Y cuál es el otro? Un blade patrol. Un blade patrol. Oh, un blade extra por lanzada. Cuando lanzo los blades, tira dos en vez de uno. Ok. Ah, mejor este. Uy, qué bueno que dejé dinero. No me hubiera alcanzado. Ok. Qué precioso se ve este juego. Vamos al siguiente lugar. Logramos rastrear un par de cores más, dice. A ver, a ver, ¿dónde están? Core Detector, ajá. Cinderbrick Fort, ok. ¿Y el otro? Pith Orchard. Orchard. Orchard? Orchard, ajá. Ok. Vamos a dar a... Vamos a este entonces, sí. Bien. Orchard, llama... Ok. Level up to raise the drink limit at the distillery. No hay ningún uso para orarles a los dioses, dice. En estos días. Ni tiempo tampoco. Bien la gente antes peregrinaba estos lugares, dice. 102 005 005 005 005 005 005 005 006 005 005 005 005 006 005 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 A ver. Bueno, los dioses están seguidos después. Y los dioses se fueron desde hace mucho tiempo, dice. Y el core de Orchard ya también se fue. Es un camino Esto es un camino bloqueado De más de una manera, dice Parece que Pith no es mucho de una mirada No sé para qué camino darle Para qué lado darle Los dioses no importan Pero el niño no es ningún dios Pero nosotros no somos ningún dios Algo real En un tiempo El toro dejo de ser un símbolo Y se volvió una decoración Oh, para subirle nivel a un arma Oh 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 Ha de haber estado cuidando esa casa, dice ¿Eso qué va a ser? ¿Embocamos a los dioses? ¿O les dices que se vayan a la fregada? Dice Oh Parece que no hay ninguno disponible Solo este de acá El toro Commotion Y orden Dice Dice Enemigos crecen más rápido Y se mueven Para Golpear Para ser golpeados No Bonus XP Entonces ¿Para qué fregados queremos hacerlo? No entiendo la verdad ¿Para qué fregados vamos a hacer eso? No Los enemigos van a ser más fuertes, dice Oh Ok, ok No había bonus cuando no lo había seleccionado Ahorita que lo seleccioné Voy a tener 10% más de dinero Y más de XP Ok Ok ¿Qué dice? Oh Ok, ok Me gusta Esto es una manera de darnos más retos Y de darnos este Más recompensa Ok No Confío No Ok Bueno No Adiós ¿Ab mö Un 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 Os Or 1970 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, topan el tronco! ¡Por eso no le podía pegar! ¡Oh, oh! ¡Oh, ya me lo imaginé! ¡No entiendo! ¡Oh, con los agachas que tengo que pegarle! ¡Ok, ok! ¡No entiendo! Sí se me está haciendo más difícil la cosa con ese reto El niño no ha encontrado un core Pero al menos lo ha encontrado a Zolf's preciosa shrine ¡Wow! ¡No! Presioné el cuadro cerquita pero yo no quería hacer eso Yo quería pegarle a ese... Ahora podemos construir una shrine en mi casa ¡Oh, tengo algunas alternativas en cuenta! Tengo... Tengo unas... ¡Ah! ¡Qué coraje me da eso! Voy a tener que regresar ¿Caní hablas de que si? ¿No han participado en mi casa? ¿No han participado en mi casa? ¿Y tú? ¿Pero que regresara? ¿No hay chuse! ¿Qué coraje? ¡Y yo no había buscá! ¿Suscríbete al canal...? ¡Al cenar de la rosa! ¡A ver! ¡Pero que regresara a tu coj! Oh, no, ya limpiamos todo el área Ok Ok, ok Ah, qué coraje, qué interesante, perdón Yo pensé que todavía me faltaba mucho Por vencer en ese lugar Pero por lo visto no Sí había un área para la derecha Y no la No la chequeé No la exploré, pero bueno Ni modo, vamos a tenernos que ir a la siguiente Me imagino, a ver, ¿puedo regresar? No, no puedo regresar Ah, qué coraje Tengo que tener más cuidado cuando presiono Un botón cerca de algo Ok